bueno amigos en esta oportunidad quiero compartirles cómo se arma una marcha de un montacargas esta es la campana del montacargas y estas son todas las piezas que lleva este esta marcha de esta marcha es parecida a las charles de las que usan las camionetas de ocho cilindros tiene casi los mismos componentes no más que más grandes y esta marcha le vamos a cambiar la armadura porque esta armadura tiene un defecto cuando el carbón pasa por aquí así aquí se detiene en este entonces este es el problema de esta de esta marcha que le estuvieron dando marcha 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 y se calienta aquí donde va la soldadura y produce este este defecto entonces ahora vamos a poner esta esta armadura nueva esta armadura nueva todas las delgas aquí están en buenas condiciones por eso es que vamos a armar esta marcha bueno en primer lugar para armar esta marcha pues como ya les he dicho se necesita primero tener un soporte un soporte como esto para para poderlo armar y ya se utiliza para para armarla nada más un desarmador de 8 milímetros uno de 13 milímetros un desarmador de cajita una llave de 8 milímetros y unas pinzas casi es todo lo que se necesita para armar esta marcha en primer lugar para armarla hay que colocar este esta esta base primero este este soporte que es la que digo este esta pieza que es la que la sujeta por medio de estos tornillos aquí tiene 44 tornillos y el resaque por donde varios estos los tornillos tiene esta 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 guasa de baquelita estaba aquí así encima entonces primero se coloca la la pieza de esta y enseguida la la baquelita y ya se mete el bendix y aquí ya en este bendix lleva un una ranura donde van estas piezas entonces siguiendo con el armado de esta ponemos esta base este arito en forma de tacita la parte plana va hacia abajo y luego un anillo que es el candadito que lo va a soportar que no se que no se salga y posteriormente esta tapa que lo cubre entonces entonces vamos a meter con unas pinzas o con algo ese arito vamos a limpiarle tantito aquí porque como esta nueva tiene tantito ya colocando el arito este con unas pinzas se baja a golpecitos ya metiéndose en su ranura pues con las mismas pinzas que lo metimos nos ayuda nos ayudamos a colocar hacia arriba la el broche este esto es este es una especie de de candado que permite que que la el arito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este candado Ahora lo que nos queda es apoyarnos en un soporte como este Este candado me dio un poquito de lata No lo pude meter con estas pinzas Tuve que hacer unas de presión Para poderlo meter hacia arriba Porque tiene mucha fuerza de tornillo En las otras marchas normales utilizo casi siempre pinzas Pero este utilice pinzas de presión Bueno, continuando con el armado Ya este candado puesto en su posición Ahora lo que nos resta es poner la campana La campana en un soporte para que nos permita armarla Todas estas piezas que están aquí Que vieron ustedes aquí Van a ir dentro de la campana Y ya pusimos el Como ya les expliqué Puse primero esta pieza Y luego el bendix Y ya el candadito El candadito me dio un poco de lata Pero ya está dentro Ahora continuando con el armado Vamos a tomar Esta horqueta y este émbolo Este tiene un plástico Y aquí tiene una ranura Y esa ranura va ahí Entonces esta pieza Es la que hace que la marcha entre y salga Entonces vamos a colocar También aquí tiene un agujero Ese agujero va a ir Que coincida con este agujerito de ahí Porque ahí va un tornillo pasado Que entra por aquí Pasa por aquí Y sale por acá Y es el que hace que sirva como Como soporte Como bisagra Bueno Ahora vamos a meter La armadura Al mismo tiempo que Que la horqueta Y la vamos a colocar En esa posición Esta pieza Tiene cuatro tornillos Cuatro agujeritos Cuatro tornillos chiquitos Y este resaque Y acá tiene otro resaque Donde va a ir sentada Donde va a ir sentada la marcha Entonces buscamos Que nos coincidan los tornillos Donde van a ir alojar Los tornillos cortitos Y donde van a ir alojados Los grandes Ponemos con un desarmador De cajita Buscándola La posición De que se atornillen Los tornillos cortitos Porque este Este va sujeta A la campana De esta pieza Lo mismo hacemos Del otro lado Buscamos la posición Donde van los tornillos cortitos Ahí Y en ese espacio Yo llevo un empaque Ese empaque Es el que estorba A veces para meter bien Los tornillos en su posición Y ya metiendo estos tornillos Vamos a continuar Con el armado De esta marcha Estos son cuatro tornillos Aquí está el otro Ahorita voy a buscar Meterlos Dentro Como ya les explique Hay un empaque Entre Entre la campana Y esta base Entonces Ese empaque A veces impide Que entren los tornillos Como estas marchas Las hago con diésel Es muy resbaloso Ya nos falta meter Otro El otro tornillo Que va en esta Y hago lo mismo Con el mismo Desarmador De 8 milímetros Los rosco Ya cuando están Enroscados Trato de Apretarlos Con una llavita De 8 milímetros Para que Para que No se vayan a saltar Cuando ya esté Funcionando esta marcha Esta se aprieta De modo Que no se vaya A atarroscar Tanteando La presión En el apretado Con la mano Porque como es Una Una rosca débil Pues Si lo forza uno Daña Daña El roscado Ahora El siguiente paso Para colocar Para Que Para seguir Armando esta pieza Es colocar Los carbones Estos carbones Ya están puestos Aquí Como 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 Estos no los quitamos Entonces Estos carbones Ya son grandes Estos tienen Mucha vida Todavía Con Los dedos Nos vamos a ayudar A abrirla Hacia los lados Las dos partes Lo vamos a meter Aquí Con cuidado Que no caiga De golpe Y Con los dedos Nos vamos a ayudar A abrir Estos campos Estos campos están pesados Entonces Si no los mete Uno Despacito Se puede quebrar Este Este plástico Este es plástico Y estos dos son fierros Son dos de tierra Y dos de corriente Los de corriente Van en los de plástico Y los de tierra Van en el fierro Aquí hay una especie De muelle Que hace que Se Aplanen Hacia Hacia el interior Lo mismo De este lado Hay un muelle Bueno ya colocando Este Lo que nos resta Es colocar La La campana Pero la campana Digo la tapa La tapa lleva Dos Dos guasas Uno de baquelita Y uno Y uno de lámina Los dos son de baquelita Entonces van en el interior Y luego ya ponemos la tapa Buscando La dirección De los tornillos Para Metemos un tornillo Y buscamos A ver A ver si Si hay Es un alojamiento Y ya Buscamos Que El alojamiento Del otro Aquí hay El tornillo Este Este Lo vamos a poner Antes de poner Lo demás Este tornillo Tiene que Que estar en esto Pero primero Vamos a apretar Este Este Llevan Este Se apretan Con un Un ladito De De Tres octavos Bueno ya Estando apretado Ahora vamos a buscar La posición Que lleva El agujerito Para que nos Permita meter Este tornillo Y Ya metiendo Este 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 tornillo Es el que nos va a permitir Que el bendis Haga Este movimiento Salga y entre Por medio del Magnetismo Que tiene aquí adentro Bueno ya metiendo El tornillo Ahora Se busca Apertarlo Por el lado contrario Lleva una guasa Una Otra guasa De presión Y una tuerca De media Aquí Aquí si hay que Apretarle bien Estos dos tornillos Porque estos tornillos Si se zafan La marcha va a hacer Ruido cuando esté Funcionando Va a ser como Que el bendis Está roto Pero es que Este tornillo No se puso No se puso correctamente Y Y Y Y hace ese ruido Porque se zafa Aquí vamos a utilizar Un ladito de media Para apretar Y Y El desarmador De De cajita También de media Para apretar Este tornillo Y apretando Estos dos tornillos Lo que resta Es poner El celenoide Ese que se vea A un lado El resortito Y los dos tornillos Bueno Ahí ya apretamos Esta parte Ya está armada Ahora nomás Nos falta poner La parte Del celenoide Volvemos a colocar En la base Este cuando Quieren cambiar Nada más El puro celenoide No necesitan Desarmar nada Aquí Porque aquí Este tiene Un saliente Una orejita Del otro lado No la tiene Este saliente De la orejita Coincide Con el tornillo Más cortito Y el más largo El más largo Vienen los cables De la batería Aquí Y aquí Este cortito Ahí tiene Un hoyito Es por donde Va a entrar Un tornillo Que sujeta Esta pieza Y que le da Corriente Y continuidad A lo de adentro Aparte Este tiene Una letra S Y una R Cuando ya esté armada La S Es el cable Que viene de la llave Y la R Es Ese casi no Lo utilizan Los eléctricos Pero este Se llama Encendido rápido Y aquí Se pone un cable De aquí A la bobina Para el momento De que esté dando Encendido Prenda más rápido El montacargas O cualquier vehículo Entonces Este es el Encendido Y este es Encendido rápido Este nomás Es un puente De aquí Al más de la bobina Bueno Vamos a meter Esta pieza Esta pieza Primero metemos El resorte En el émbolo Y luego Colocamos Con esta orejita Hacia adentro Pero lo vamos a poner En esta posición Y luego la giramos Y va a quedar Metida ahí Porque Ahí tenía una saliente Y ya se colocó Entonces Si ustedes quieren Cambiar Nada más Esta parte No necesitan Desarmar la otra Ahora voy a poner Los tornillos Que la sujetan Y del otro lado Lleva otro tornillo Igual Que la sujeta Ya buscando Casi este es el final De la armada De esta marcha Ya lo único Que nos falta Es poner Lo que va a comunicar El selenoide Con los campos Y eso lo hace Unos tornillitos Que tengo En la vasijita Aquí Este tubito De cobre Va por la parte De dentro Se levanta tantito El saliente Del cobre Y se busca Que pase el tornillo Ya pasando El tornillo Ya eso es todo Esto es lo que va a comunicar La fuerza De la batería Hacia la Hacia la fuerza Que va a producir Esto para encender El montacargas Este es De un Montacargas Heister De 5 toneladas Y este es Este es Su marcha Esta marcha Es pesadita Y es de Es de dimensiones Grandes Pero tiene el mismo El mismo armado Que una marcha De una van Chevrolet De 8 De 8 cilindros Ahora vamos a probar Hacemos lo mismo Hacemos un pequeño corto Para saber Que se está aterrizado Y le vamos a A girar A poner aquí La corriente Para que gire O sea Ahí va a girar Pero no va a salir Ahora Vamos a poner El cable De la batería En el tornillo Donde viene De la batería Aquí un cable Y cuando ustedes Le dan Al montacargas Llave O le das Para que prenda Viene una corriente De este lado Y eso lo voy a hacer Así puenteando Y ahí vemos Que sale Y gira Bueno Ojalá y les guste Este video Y si tienen Alguna persona Que tiene Este tipo De montacargas Pues ya saben Cómo se arma Esta marcha Esta marcha Como ya les expliqué Es de un montacargas De la marca Heister Es de 5 toneladas Y esta marcha Es la que lleva Entonces Esto Hicimos el cambio De la armadura Porque la armadura Tenía este defecto Al momento de que De que pasa los carbones Por aquí Ustedes le ponen La corriente aquí Y lo único que saltan Son chispitas Pero no giran Y se oye nada Ustedes también Le dan a la llave Y en la llave No se oye nada Ni un clic Nada, nada Como si no trajera Este corriente La batería Pero el problema Es que Este no gira Y no gira Pues no hace Ni un ruido Bueno Eso es todo Gracias Espero les guste Este video Y compartanlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!